Con la finalidad de ultimar detalles para el próximo simulacro nacional de sismo para el 31 de mayo, integrantes de la Sugerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Chincha, visitaron las instalaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha, para dialogar con los especialistas de la sede educativa, y así establecer algunas acciones que se realizarán antes, durante y después de este ejercicio a nivel nacional. Y la verdad que la participación cada día es interesante, los centros comerciales, los bancos, entonces como entidad del Estado, tanto el sector educación, el sector salud, creo que tenemos una tarea muy importante el día de mañana. Es por eso que el director ha participado en la reunión de la plataforma, y está dando todo el apoyo para que pueda tomarse las medidas, y que este simulacro se realice con mucha responsabilidad. Como FED también, la UFED se va a llevar a cabo también este simulacro a las 10 de la mañana. Yo no fui, hemos tenido una previa preparación el día de ayer con un rescatista, que se ha coordinado y se han visto todas esas técnicas para poder atender a los servicios que hubieran. Lo que estábamos observando, como anécdota, es que ocurría el evento a las 10 de la mañana, y al minuto estaba la ambulancia. Eso es un error grave. Lo primero que tienen que hacer de salud es ubicar la seguridad de sus propios personales. Número uno, hacer lo mismo, dirigirse a una zona segura, luego evacuar. Una vez que ellos aseguran su establecimiento para que funcione, porque ahí van a llegar los heridos, recién salen las ambulancias. Entonces, sería un error que esté 10 de la mañana con 2, 3 minutos. Eso es algo ya muy preparado. Lo real es que más o menos debe estar llegando 10 y 15 minutos, o 10 y 20 minutos. Bueno, los sectores educación, salud, son muy importantes en este trabajo. Ojo, mañana, le informo, profesora, a las 11 de la mañana se está estableciendo el centro de operaciones de emergencia para que imitamos nuestra evaluación de daños. Así que, luego del evento, a las 11 de la mañana, el presidente de la plataforma, que es el alcalde de Don Armando Guamá, va a presidir esta reunión de emergencia. Venimos recorriendo todos los puntos focales, ¿no?, que se ha establecido en las calles Italia, Benavides, Plaza de Armas, y la participación en estas últimas horas es muy importante. La población, parece que con este evento que ha sucedido el día domingo, este terremoto en la selva, ya se está un poco concientizando, ¿no? Entonces, saludar esa participación de la población de Chincha, ¿no? Sobre todo, se siguen produciendo movimientos sísmicos de baja intensidad, como en Cañete y como en Azca, en horas de madrugada. Así es. Entonces, creo que eso implica que asumamos una responsabilidad muy importante el día de mañana, que respetemos, ¿no?, las consideraciones, ¿no?, que es, estamos en fase de preparación, ¿no? Ubícate, ubicar una zona segura en este momento, si no lo han hecho, donde se encuentre cualquier poblador, ubique una zona segura en una vivienda donde se pueda encontrar. Y luego, determinado el minuto, o sea, 10 de la mañana, con un minuto, proceder a la evacuación. Esas son las recomendaciones que estamos emitiendo, y también el sector de la educación está participando activamente en ese proceso. Profesora, también la participación de la UGEL es sumamente importante y es coordinada con los colegios correspondientes. Así es. Nosotros hemos visto qué es lo que ha ocurrido esta madrugada del domingo, ¿no? Y entonces, como dice la ingeniera, estamos, pero con toda la población atenta y concientizada para la participación, sobre todo la preocupación de nuestros estudiantes. Entonces, se va a realizar el simulacro, pues ya estaba programado, ¿no? A nivel nacional, que son los cinco del ministerio, también, que lo programa en 712, que es el 31, el día de mañana, el segundo simulacro. Todas las instituciones van a participar, 10 de la mañana, 3 de la tarde y en la noche a las 8 de la noche.